¡Taca, taca, pojme na to! ¡Taca, taca, 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 som! ¡Taca, taca, 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 taca! Bívan, taká som! Bumbala, bum, bum, bum. Podmok mi výprachu píska. Zniegu, dva prične vln. Jeden pánrad by ma získal, máčilas sombrero. A rukina tlavo dvíha. Dá za hrť bolero. A pritom len na mňa číha. ¡Taca, taca, 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 som! ¡Taca, taca, 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 som! ¡Taca, taca, 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 taca! Bívan, taká som! Taka 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 sol Taka 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 sol Taka 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 Dímam taka sol Bumbala bum 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 Zni tanec plášťa a díky Hrajte mi bolero Ten tanec lásky a pichy Gracia senoré Za tanec kvec nepríjmam Na hviezli neskore Sama sa najradšej dívam Taka 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 sol Taka 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 sol ¡Taca, taca, 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 Reina Ambrai Taca 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 teca Teca taca-taca.... Taca 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 tacaani, teca mi boteca son DE장이 un ámbito arroso Taca taca taca, taca taca, taca, taca. B拜ylo, teca, taca taca, gbewise un ámbito arroso Teca taca, 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 sысpara De Indian ghetto my business Taca taca, taca, taca taca, taca, taca Uca taca, de German, guete ha, taca, texta taca, 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 taca火 anteogram ¡Gracias!